Te ofendió, mira, no mucho para mí, yo quiero pero un pedacito nomás No, pero yo me quemé en cú Mira, si hubiera venido la Wendy sí, se hubiera sentido ofendida con lo que dijiste No, pero no es ofensa Me dijo negro el prieto a mí Pero mira, a ver, una pregunta Definitivamente te vas a quedar o no te vas a quedar ¿Por qué? Porque es delicada No, no, porque es delicada Porque si te quedas Me quiero quitar la ropa ¿Qué es ella? No, no ¿Qué es eso? Que si te vas a quedar Por eso delicada con lo que sea Toda la gente está viniendo la reunión la reunión llegaron aquí al tráfico hay que esperanzas y aquí así usted está dañado aquí hay una ruta alterna me están diciendo subiendo para subiendo para para chicago a la chica caos largo es decir pero que esto está para él va más para largo todavía este tráfico pero para dónde van a ir la reunión debido a lo sucedido que no estaba en nuestros planes permanecer tanto tiempo en este tráfico pues la venta lo que es la señora yo le dije porque allá andaba y yo la fui a tres vayas el micro una caravana vaya entonces debido a las circunstancias debido a las circunstancias y este tráfico que está demasiado pesadísimo le lamento decirles que se cancelan el y te dormiste a qué hora lamento decirle qué el viaje a chocomil se cancela y me traje mi calzoncillo que me traje pero 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 no voy a escuchar la noticia con este va a ir heidi la noticia después de seguir con ellos oye de frijoles chipilín tamales de frijoles chipilín chachas que son mi familia estos tamales los íbamos a comer pero hoy aquí en la carretera tres por diez no, porque son de pollo papá, estaban como pis que le llaman acá ella creo que es mi familia ella pareja mi tío Mario así le parece a Miguel le pareja ajá, al diablo usted parece al diablo preocupante que está allá preocupese preocupese es guerrera pues que vende o sea, todas las mañanas se le vende dígale cuánto van a muchachos 25 años tiene y yo 19 19 dice que tiene va a quedar un problemita usted no hay problema él igual que el campo al menos se pone más edad no como otro 75 75 75 75 25 por 3 75 por lo menos él no se pinta el celo mire viejo si él aparenta lo que es como otras personas que andan pintando el pelo porque no comen los tamales los tamales usted los tamales los tamales señor usted no quiere vender va no quiere vender muchachos cuánto vale dijo que rico denme 6 por favor 6 3 por 10 pero échale bastante pero échale bastante ¿esto es tamales? no, pero es tamales con rebeto picante ¿quién atreve? invítalos a ellos vos también invítalos a ellos también no quiere tamal ¿sí? ¿quiénes tamales? no ¿usted? con chile con chile ¿quiénes tamales? si estamos aquí vamos a vivir ¿ya? ya somos familia ya somos familia todos ay calita mi sobrina ya tiene ya tiene sobrina tiene tiene cuñado ¿tres? tamales ¿tres tamales ahí? velada tamalera ah pues deme nueve son como piquetilla si son como piquetilla si son mejor que rico mire este con chipilín y frijoles velada tamalera ¿usted? ¿cómo no se ha hecho? si pues yo lo he probado también es rica mi amigas quiere gordita que amabilidad va más chile va más chile usted es guerrero bebé usted ya quería ir no quería vender va usted no ay ay esto no avanza nada no no le digo pues que tiene que tener dos horas de estar aquí ya a la hora lo hacen pero si de que más nos queríamos pero pasa uno y uno así están haciendo tiempo está abierto se miran buenos si se ven buenos y este es la cucharita a saber por cuánto tiempo abren está raro está raro esto de haber sabido otro destino hubieran buscado por arriba por arriba no miran el lago si hombre por allá por chela yo le he pedido si usted no me lo ha dado y después le pedí nueve no me lo ha dado todavía que está atendiendo a los demás por eso nosotros que en su tía a tener familia y por qué no dijiste que a ver que fuimos al lago cuando vayamos a acampar en enero en diciembre en diciembre va vamos a conocer su familia y como fue en diciembre usted ya sabe qué rollo en diciembre no en noviembre padre santo le está saliendo la ceja el agua ya no anda con boca imagina ahorita ya fue en la boca ay no y aquí a dónde ahora van a ir a traer más y aquí vienen por ahí en los primeros cinco o diez carros de la cava toda la venta desde allá viene verdad que ahí es donde se hace el tráfico de chipilín son buenos de chipilín me gusta cuando uno va al baño vegano bien que la eso es como el eso es como molido como no 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 ahora lo ahora lo quiero probarlo en el hermano pobo tiene cuñado tiene cuñado no hay algo por favor no le gusta no come comida a la calle no come comida a la calle una pregunta rica pues no tienes pisto en tu casa porque nosotros los pobres somos aventados y de todo comemos por favor no hay algo que explique pues que es lo que pasa ando mal de la panza no tiene nada que ver aquí aquí hay gorrilla con esto en la calle a mí también había quedado como ella porque yo agarro una bacteria y la persona son delicadas porque es que esa bacteria es por las moscas es peligroso yo me puse amarilla de la piel pero yo le puedo dar también en la casa tuya en cualquier lugar yo le hiciera caso mi mamá no comiera nada de la calle y es lo que más disfrutamos yo le digo lo más rico no me acuerdo qué es lo que compré yo y me dijo y vos comé que le era porque la idea pues sí le dije yo ah te vas a ir a no sé qué me gusta la cosa de las calles te prueben los de frijoles te prueben yo lo probé 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 nunca probado lo de frijoles gracias no me digas que nunca no hombre déjate voy a vomitar déjame una bolsita déjame déjame ¿sabe cuál es el problema? ¿sabe cuál es el problema del abrir? que son frijoles negros y fueran frijoles blancos ahí en los pedidos ah sos racista va hasta con los frijoles sos racista yo he comido frijoles de estos no 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 por pobres negros y pobre y pobre por comer comida a la calle por comer comida a la calle si da una mala noticia siento que aquí me va a quedar probado está mal la primera que dijo ya ya la dio que no va a morir es mala noticia va a dar otra que va a ser más peor para mí ya sentí cuál es la mala noticia no me hagas el caso no me hagas el caso el tío no me hagas el caso no me hagas el tío no me hagas el tío allá anda hablarle es de pocos amigos a mí nadie me ignora estaba chitando aquí con vos de yo quizá lo ve y hablas con la delicia